La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones, forma parte de esta unión, seremos de los mejores, no importa el color de piel, tu país o tu región, dale play, solo eso y que comience la acción. Vamos a empezar señores, así es, estamos en vivo y en directo, a ver vamos a acomodar un poco la cámara, hola Luirax, ¿cómo estás amigos? Bienvenido a nueva temporada en Fortnite, vamos a reaccionar ahora mismo señores, a ver qué pasa, a ver qué pasa, no tengo idea, no sé absolutamente nada de lo que me voy a poder encontrar en esta temporada, así que vamos a abrir el Battle Royale, un dragón, me pregunto qué es lo que me puedo encontrar amigo, yo soy muy fanático de las historietas amigo, así que, no sé, what the fuck, y esto, what the fuck, what the fuck, esta presentación, qué onda amigo, la chica Hulk, no mames, la chica Hulk, ok, guepardo amigo, cómo me gusta este personaje, también fue secuestrado, no mames wey, no mames, what the fuck, tormenta del Hexmen, o sea, qué onda amigo, ay la mierda, qué pardo, la banana, la banana, esperen, 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 oh Galactus, devorador de planetas amigo, Galactus, devorador de planetas, what the fuck, Chodipan, hola Ignacio, ¿cómo estás? Ah, un pollo, a ver, amigo, no mames, ay, Groot, me encanta, what the fuck, Chodipan, Luis Raxongras tendrá que cambiar el nombre del directo por uno que el jugador que posee esta carta diga, se va a llamar nueva temporada en el Fortnite. Ok, se va a llamar así, amigo, lo compro de una, a comprar el nuevo pase, confirmar compre, confirmar compra, he comprado de una el pase de batalla amigo, 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 yo soy fanático de los cómics amigo, o sea, what the fuck, no vamos a hacer partidas privadas gente, no vamos a hacer partidas privadas, quiero reaccionar a esto, y quiero jugar una o dos partidas con ustedes, con los que estén acá y se van a ir uniendo así de fácil, pero partidas privadas no van a ser, así que, vamos a ver qué onda, amigo, aceptar, ok, me dieron dos cosas, dos cosas me dieron, a ver, qué me dieron, torque, ok, guardar y salir, qué más me dieron, ok, la caída legendaria, a ver, a ver, qué más me dieron, qué más me dieron, ok, no me gusta, es todo lo que me dieron, y esto, ok, ahí hay algo raro, amigo, ok, perfecto, vamos a jugar entonces, vamos a jugar señores, voy a ver el pase de batalla primero, a ver, pase de batalla, qué es lo que tenemos en el pase de batalla, ok, tenemos pavitos, qué más tenemos, una, what the fuck, es una capa como la skin galaxy, amigo, es una capa como la skin galaxy, qué más, el martillo, te van a dar el martillo, amigo, qué más te dan, qué más te dan, qué más te dan, ok, bueno, está buenardo, qué más, ok, pavos en el nivel 12, el ma... oh, madre santa, jodeme, oh, la madre, what the fuck, por qué le cambia la cara, qué más, qué más te dan, a ver, la chica Hulk, te dan pavos en el nivel 19, qué más, qué más, qué más, oh, what the fuck, cuánta elegancia la de Francia, qué más, oh, amigo, qué es eso, martillos, más pavos en el nivel 26, saludos para José Luis Razzon, un saludo, amigo, ya te saludé como tres veces, qué es esto, gratis, ok, esto viene gratis, qué más, la transformación, amigo, de la chica Hulk, what the fuck, qué más, ok, pavos en el nivel 31, bueno, buenardo, tenemos a Groot chiquito, Groot bebé, qué ternurita, amigo, a ver, tenemos a Groot grande, nos lo van a dar al nivel 38, amigo, what the fuck, what the fuck, qué bueno, qué bueno que está, más pavos en el nivel 41, aprovecha Luis Razzon, qué es eso, amigo, qué es eso, amigo, es horrible, pero bueno, esto, sale el mapache, va a aparecer el mapache también, amigo, con una mochila, 47 más pavos, ojo, en el 47 más pavos, en el 52 más pavos, vamos a tener a Tormenta, amigo, no lo puedo creer, Tormenta, Tormenta, 59 más pavos, 60, oh, what the fuck, what the fuck, y esto, qué es esto, uh, es como la espada, amigo, qué más, qué más, tenemos gratis la cara de Doom, bueno, Doom no me llama tanto porque en realidad es un villano, dentro de la historieta, Doom es un villano, tenemos más pavos en el nivel 65, bueno, tenemos al Doctor Doom, así es, pero este tipo es malo, amigo, no tiene nada de superhéroe, no sé qué es acá, ok, la copa de Doom, tenemos, no está tan bueno, pero bueno, 70, en el 70 nos van a dar más pavos, 71, no sé qué onda, en el 74 nos van a dar el asiento de Doom, qué más, vamos a tener a Mystic, amigo, no lo puedo creer, es bella Mystic, me encanta, 78 más pavos, un dragón, vamos a tener a Mystic, amigo, qué buena onda, amigo, o la calavera de Doom, acá tenemos algo de Mystic, a ver, una transformación, sí, amigo, se transforma en una, en la skin que vos quieras, no, qué bueno, amigo, qué bueno que, 88, más pavos, señores, 89, una mochila tipo Iron Man, amigo, qué es esto, oh, pero ese envoltorio, 92 más pavos, en el 93 nos van a dar a, what the fuck, Iron Man, amigo, ok, qué más, qué más, qué más, no, amigo, mirá las alas, qué fachera las alas, amigo, 99 más pavos, y el de nivel 100, señores, el de nivel 100 va a ser la transformación completa de Iron Man, me encanta, ah, qué, sí, va a haber, a ver, más, más cosas nos van a dar, what the fuck, vamos a tener, vamos a poder tener a Gepardo, amigo, vamos a tener a Gepardo, Gepardo, guepardo, guepardo, no lo puedo creer, con otra vestimenta, eh, ya me voy en clase, eh, te estoy viendo, dale, virac, subiate, ok, este, el traje de Doom está buenardo, está bueno, lo admito, oh, el traje de Mystic, amigo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, me encanta este pase de batalla, vamos a empezar a jugar, a ver, ok, eh, ¿quién entra? a ver, abro el grupo, lo pongo en público, y vamos a esperar un toque, a ver quién entra, a ver cómo baila, jajaja, mirá, mirá, mirá el pollo, el Thor pollo, a la madre, cómo baila, ok, no entra nadie, bueno, voy a ir entrando solo, amigo, voy a ir entrando solo, en solitario, a ver qué onda, amigo, me voy con el Thor, de una, de una me voy con el Thor, amigo, igual que tenga pollerita, me es medio charito, pero bueno, zafa, zafa, está bueno, está bueno, vamos a ver qué pasa, ese baile, amigo, el baile Thor está durísimo, amigo, o sí, a ver, a ver, qué onda, qué onda, amigo, la nueva temporada, amigo, quiero ver el mapa, ¿habrá cambiado demasiado el mapa? ¡Hola, Pablo, cómo estás, amigo, bienvenido, crack, lobo, pecho peludo! ¿Me tirás anuncio, por favor? Ah, gracias. Ok, a ver, el mapa está bastante cambiado, ¿qué? ¡Ah! Vienen pescados, amigo, vamos a poder... No sé qué es esto. ¡Ah! Hay marcas personales, hay marcas personales, ¿qué significa esto? Van a haber marcas personales, amigo. What the fuck, what the fuck. A ver, hay una parte del mapa que ha cambiado, parece. Voy a tratar de llegar. Encima se recontrayena de gente, amigo. No me gusta nada. No me gusta nada que se llene de gente. A ver, a ver, ¿qué onda, amigo? ¿Qué obtendremos acá? ¡No! Me mató otro Torx. Me acabo de matar otro Torx, amigo. No. 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 Gracias por ver el video.